Ya FM en la revista. Ya FM en la revista. En octubre, Colombia se apodera de nuestra portada con el cantautor más importante en la historia de la música latina. Juanes. Su historia, discografía, curiosidades y más. Entérate de todo en el reportaje especial que tenemos para ti. Además, estrenamos nueva sección. Descubre cómo ha evolucionado el mundo e impactate. Ya viene el Ya Lo Win. Te decimos la neta de esta fiesta y el Día de Muertos. Halloween, Halloween, ya, 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 ya. Todo esto y más te espera en Ya FM en la revista. Ahora, la música se lee. Ya FM en la revista. Octubre.